La luna que nos vio bailar pegados Es la que nos ve hoy Cada uno por su lado Nunca he querido así A golpes de locura y desesperación Amor, por tu amor Con sabor a canela en rama Voy por tu amor Que no doy Ni palo al agua No hay tinta ni papel En las imprentas Para poder poner Lo que te quiero en letras No existe una canción Más triste y más oscura Aquela del adiós Amor, por tu amor Con sabor a canela en rama Voy por tu amor Que no doy Ni palo al agua No tendré que desdibujar Tus palabras de mis labios El oficio de olvidar No es tan fácil de aprender Sálvame Sálvame No es tan fácil de aprender No puede haber canción Más triste y más oscura Que la del adiós Amor, por tu amor Con sabor a canela en rama Que no doy Por tu amor Ni palo al agua Amor Por tu amor Con sabor A canela en rama Hoy Por tu amor Muero y sol Flor que se desangra Amor